La luna por el rocío, con su escorta de lucero Con su escorta de lucero, la luna por la marina Con su escorta de lucero, alunando los caninos de los buenos rocieros De los buenos rocieros, la luna flamenca toma Por medio de calidad, bonito en una corona desplazado en real Bonita como ninguna, la luna por el rocío Bonita como ninguna, con su cuadro de estrellas se refleja la laguna La luna se emborrachaba en la copa de los pinos En la copa de los pinos, la luna se emborrachaba En la copa de los pinos, su rama erupaba entre jorgolio y chino Entre jorgolio y chino, la luna y caranguila Con un pandero de plata, de nube de la calle en calle Se está poniendo su pata Un lan toce de lucero, saluda por el antiguo Un lan toce de lucero, se ha venido a enamorar La luna en la noche clara, bailando recorre el cielo Bailando recorre el cielo, la luna en la noche clara Bailando recorre el cielo, para posarse el silencio Sobre unos oídos negros Sobre unos oídos negros, la luna se pone mal A la luz de la mañana, la copa de los pinos Se arranca por ser villana Se ha puesto un rojo para ver, la luna tan cociera Se ha puesto un rojo para ver, la luna se ha despertao Que estaba a sueñar, que sueña Que estaba a sueñar, que sueña La luna se ha despertao, que estaba a sueñar, que sueña Que hizo una mujer, de la guapa marimella De la guapa marimella, la luna muy pergonzosa Al borde de la juquera, la despreción de la rosa Que la gloria tan morena La rodilla se asoma, la luna muy suplicante La rodilla se asoma, bajo la luna de un chance Que se asoma, la luna muy suplicante La rodilla se asoma, bajo la luna muy suplicante La rodilla se asoma, bajo la luna muy suplicante Que ya me voy a la marimella Allí me espera mi rociera, siempre la misma Allí me espera mi rociera, siempre la misma Me llevo mi tamborilla y que se Y la gaita pa' tocar Y cuando subo en el pandango Empezarás a bailar Y cuando salga el sol Va a ir por la mañana Y cuando salga el sol Va a ir por la mañana Yo te toca el alba y tú me bailas por seritana Yo te toca el alba y tú me bailas por seritana La luna, 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 luna Que ya me voy pa' la marimella La luna, 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 luna Que ya me voy pa' la marimella Allí me espera mi rociera, siempre la misma Allí me espera mi rociera, siempre la misma Calopa con los pinos, caballo mío Calopa con los pinos, caballo mío Vamos de romería hacia rocío, vamos de romería hacia rocío Bailar en rama es rama a los pajaritos Y el caso en mi edicioso es más por sí Que siendo morenita no es una broma Que Andalucía te llamen a Capaloma Que Andalucía te llamen a Capaloma A luna, 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 luna Que ya me voy para la marimba Que ya me voy para la marimba A luna, 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 que ya me voy a la marisma. ¡Quando lo limople, sacras los que se cruzan. Tu cariño mué, tu cariño mué Me va a matar con tu cariño mué, tu me va a matar con tu cariño mué Me va a matar como la luz del sube, tiene que apagar como la luz del sube, tiene que apagar Que suena de ti, si te pasa el que no te sufrirá, con tu cariño mué, tu cariño mué, tu me va a matar Como hoja caía que arrastra el viento Que arrastra el viento, como hoja caía que se cae a su tiempo Como hoja caía que arrastra el viento Que arrastra el viento, todo es tuyo en la noche, la palabra del viento Yo adivino en la noche, tu pensamiento Que sueño yo, me parece verdad, me parece verdad Con tu cariño mué, tu cariño mué, tu me va a matar Perdiste la esperanza en el querer En el querer, perdiste la esperanza En el querer En el querer En el querer, todo el fruto del árbol que te sandece Todo el fruto del árbol que te sandece El rey de la grande promesa y también olvidará Con tu cariño mué, tu cariño mué, tu me va a matar Antes que apenas te conocía Pero cierto, cualquier día yo no sé lo que pasó Cuando yo te di la rodería, tu mirada en la vía Que esta frente se encontró Al instante de tu vida mía, tu piedra te sorprendía Pisonera de mi amor Tu labio me sonreía, tu sonrisa me brúe Y yo quedé, como falte en tu querer Ay que yo quedé, ay que yo quedé Como apresado en la red Y yo quedé, como falte en tu querer Ay que yo quedé, ay que yo quedé Como apresado en la red Toda esta ni me sonreía, aunque solo la alegría Y yo quedé, como falte en tu querer Y yo quedé, como falte en tu querer Y yo quedé, como falte en tu querer Como apresado en la red Y yo quedé, como falte en tu querer Ay que yo quedé, ay que yo quedé Como apresado en la red Y yo quedé, como falte en tu querer Ay que no quedé, ay que no quedé, como apresado en la red Y lo quedé, como dos veces tú quedé Ay que no quedé, ay que no quedé, como apresado en la red Y lo quedé Mariquilla la garbanzá es una mujer moderna Es una mujer moderna, Mariquilla la garbanzá es una mujer moderna Y si no exhibe la moda, con esta luz de la hacienda Con esta luz de la hacienda, no limita a los escotes De poner lo que se debe, y no se quede un programa de lo que pone en la tele De lo que pone en la tele, como será San Ezoa A tener al mar y al consenso, en tu palo HP y con él es un galleto Mariquilla que te pasa, que tiene la casa llena Que tiene la casa llena, Mariquilla que te pasa Que tiene la casa llena, que revista en un partido que tanto te muere que llega Que tanto te muere que llega, o la tarde la noticia, o la noche la novela Que el lunes cuando se disfruta forma la mar y morena Forma la mar y morena, el marío le recuerda El dinero que gastó, pido por el tapisito de ese entero Y con reparte los lunes, el dinero a mano llena El dinero a mano llena, y con reparte los lunes El dinero a mano llena, y las tres secretarias miran la mitad a la cera Pero los amariquilla, me la trae a Marta E Me la trae a Marta E Que me pueda confundar dentro de 1, 2, 3 Dentro de 1, 2, 3 Pero cuando le pregunte Me despotamos a ver Dice que de la alegría no se podrá confeder Mariquilla se ha peinado y se ha vestido chipe Mariquilla se ha peinado y se ha vestido chipe Que la llaman ahora que le canto de 1, 2, 3 Canto de 1, 2, 3 Que esta en años sin contenta Con el que puede contener La tanto como la mona y morena de la regla Y con esa la regla Las que dale las temblores Con el menos la minuta Lo que me la trae loca es con otra constituca Por los campos de plateros flores El río vino y sol El arrullo dente que lo brota de mi corazón Ya vuelve la piñonera cuando ya se ocultó Por la florida pradera Canta el ángel del amor Yo soy ese pincionero Que siempre se acabó en caos Por los pilares de arriba Por la ribera de abajo A la guapa piñonera A la guapa piñonera Yo le acarició el repado Con la acacia de arriba Con la guapa piñonera Ay piñonera Ay piñonera Tú eres la rosa más fina Que trajo la primavera En la noche En la noche los luceros con su brillo cerrado En unos oídos negros reflean su resplando Sus pilares de la guapa piñonera Entero el año en caos La voz de sus pilares de la guapa piñonera Me suena el alejadeo Yo soy ese pincionero Que siempre se acabó en caos Por los pilares de arriba Por la ribera de abajo A la guapa piñonera Yo le acarició el repado Por la acacia de arriba Por los árboles de abajo Ay piñonera Ay piñonera Ay piñonera Tú eres la rosa más fina Que trajo la primavera Tú eres la rosa más fina Que trajo la primavera Que trajo la primavera Que trajo la primavera Y esta del montaje Que la vida es llena O como una rosa de té A su ley la morenita Dice vámonos de aquí A su ley la más fina A su ley la más fina Por la cruz del mar Por la cruz del mar El alma al amanecer Y por la salla que arregla Los corales de su piel Los corales de su piel Los corales de su piel La corales de su piel Y su ley la más fina Si se entera usted Que lo diría Vas a decirme ahora Que lo diría Que de lo más bonitos Los alcancía Se me claola y parla por el florido bergé Por el florido bergé se me claola y parla por el florido bergé La caniza que la entera no y tragué La heranita de patanice de chaca o no los adiós de Aos rey con el fruto rita fin de rociaje Gracia y salero, que lleva don de arceña Gracia y salero, la finalito gracia y el marguero No diga que no ha probao' el vinillo moscatel El vinillo moscatel, no diga que no ha probao' el vinillo moscatel En que si tío la guarda en el roble del torre En el roble del torre se acariciaron Mareta se unió como la miel El pelo verde parra de ese que va a beber Un boizalero, buen problema y de parra Un boizalero, que ya alegre lo brinda A la niña de hoy A la niña de hoy si señor le gusta el pelo Le gusta el pelo Y si el niño lo tiene, ¿cuánto te quiero? Y si el niño lo tiene, si señor, ¿cuánto te quiero? Cuánto te quiero Pero si no lo tiene, ya no te quiero Si quiere que te espera, si señor, déjate el pelo Le gustamos el humo, sí señor, con perro un hueso Con perro un hueso Le gustamos el humo, crea un perro un hueso Le gustamos el humo, sí señor, con perro un hueso Con perro un hueso Porque tiene el pelito, todo por el polo Porque tiene el pelito, sí señor, todo por el polo Un hueso de guerra y le dice el peluco Cuando estás sol Pero también de velero, sí señor, te veo por el polo Con esto de la moda, sí señor De largo el pelo De largo el pelo Con esto de la moda, de largo el pelo Están los niños, sí señor, viquín su pelo Viquín su pelo Grito por todos lados y contestó Dice que antiguamente, sí señor, ya lo tuvieron Ya lo tuvieron Su color y su marido, ya lo tuvieron Lo de menos del hombre, sí señor, lo de menos Con este pelo largo, sí señor, se confundieron Se confundieron Con este pelo largo, sí señor, se confundieron Baile vieron Tiene una melena y mi cuerpo bueno Con chileña morena, sí señor, robar al cielo Robar al cielo Y se volvió el peluco A los palaos Repasiendo vueltas, sí señor, por todos lados De largo el pelo De la moda, ya lo tuvieron De la moda, ya lo tuvieron No llores, déjalo No sufras, más y olvídalo Déjalo Porque ha jugado contigo, con tu persona Ya está reído, hay de tu amor No sufras, más y olvídalo Déjalo Alegrar niña, sembrarte, sin gran delante Que ese cariño pa' ti murió Deja que lo castigue, Dios Que busque un nuevo amor Dilo tú, da lo viento a las flores del norte azul Pa' que sepa llorar como lo haces tú Dile que no lo quiera, díselo tú A díselo tú, a díselo tú Dilo tú, da lo viento a las flores del norte azul Pa' que sepa llorar como lo haces tú Dile que no lo quiera, díselo tú A díselo tú, a díselo tú Dejalo, sigue tu mirada y antes que atraes sombría y no llores Dejalo, no sufra, no hay olvíralo Dejalo, porque a un lado contigo con tu persona ya está reído Ay de tu amor, no sufra, no hay olvíralo Dejalo, alegra niña siempre antes y sigue adelante y no se merece tu corazón Deja que lo castigue el mío, que busque un nuevo amor Dilo tú, dale abierto a las flores de norte a sur Pa' que sepa llorar como lo haces tú Dile que no lo quiera, díselo tú, díselo tú, díselo tú Dejalo, sigue tu mirada y antes que atraes sombría y no llores Dejalo, no sufra, no hay olvíralo Dejalo, sigue tu mirada y antes que atraes sombría y no llores Dejalo, no sufra, no hay olvíralo 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 Me la ha llevado, sabe yo que ha pasado, sabe yo que ha pasado No, 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 ya no tiene arreglo la culpa en vía Que no vi que tú estabas loca, perdía La niña de hoy en día no tiene arreglo Se marcha con cualquiera sin conocerlo Esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo Cuando te vas con una no se resiste Los tiempos de conquistado ya no existen Esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo No, 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 ya no tiene arreglo la culpa en vía Que no vi que tú estabas loca, perdía Tu amor no tiene arreglo la culpa en vía Que no vi que tú estabas loca, perdía Que no vi que tú estabas loca, perdía No, 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 ya no tiene arreglo la culpa en vía Que no vi que tú estabas loca, perdía Que no vi que tú estabas loca, perdía Roca, perdía Roca, perdía Roca, perdía Roca, perdía Vamos a buscarla la sierra que en su cabaña enfermo Que en su cabaña enfermo Que en su cabaña enfermo Van a buscar a la sierra que en su cabaña enfermo Al que solo no veía, la mano del creador La mano del creador Al que de no se lesaba Ubicando su perdón Limpiada para los hombres Que su amistad le negó De esa risa le llego, ni punto se lo trae todo, no sabe hablar de ti La conciencia más pareja, mi vida fue a cabo Su vida se ha consumido, que de tanto traba Que de tanto traba, su vida se ha consumido, que de tanto traba Ya se marchó pa' los cielos, aquel hombre canca más Aquel hombre canca más, con el oro a la campana, ya lo tiene al ser Y con lágrimas los dos, sus amigos van detrás Sus amigos van detrás, ya llegan al cementerio y con meninos al final Sus amigos así le dicen, de casa más nueva Un perrito que tenía, en la tumba se quedó En la tumba se quedó, un perrito que tenía En la tumba se quedó, y con la noche la draba Y en día con dolor Y en día con dolor Al pared a la mañana, nueces y amanecí Te prefiere hasta la muerte, con su amor se marchó Con su amor se marchó Que felicidad más grande, te está para los dos Alopando juntamiento hacia el reino del amor Ni los pájaros ya canta, que pena, que pena y que dolor Que pena y que dolor Ni los pájaros ya canta, que pena y que dolor Gale el aire ante tu río, porque malo este murió Porque el mar no se murió y la ansiedad de los hombres con su muerte se apagó Que buen corazón tenía, por eso lo llamo Dios Por eso lo llamo Dios, que es mi pecado de la tierra, pero arriba mi Dios Que está iluminando el cuerpo que le rechazó al Señor Con un reno en cada banda, viento un poco a toda vela Con un reno en cada banda, viento un poco a toda vela Se apagó a los mares, con su nombre de Carmela Se de Carmela, se anima a los mares, con su nombre de Carmela En los puertos de mi huelva En los puertos de mi huelva En los puertos de mi huelva Y vinieron de esta parte a la que la no la fue en la La luna en el mar refleja, en la vela y del viento En la vela y del viento La luna en el mar refleja, en la vela y del viento Dime qué pasa Carmela, que llora con sentimiento Con sentimiento, dime tú lo que me pasa, que llora con sentimiento Se ha venido con tu novio, aquel barquillo velero Aquel barquillo velero Se ha venido con tu novio, aquel barquillo velero Y vienen estas paradas y ni siquiera te quiero La vela barquilla mía, que la tormenta ha pasado Que la tormenta ha pasado La vela barquilla mía, que la tormenta ha pasado Allí vienen a buscarte, tu novio te ha perdonao Allí vienen a buscarte, tu novio te ha perdonao Por los barcones de viento, tu cantare me ha sonao Cantare me ha sonao Y al león la barca me la veo, tu sombre me ha sonao Cantando alegre en la proa, le pregunto a mi marquilla Le pregunto a mi marquilla, cantando alegre en la proa Le pregunto a mi marquilla, si el venero enamorado Es verdad que la quería Le pregunto a mi marquilla, si el venero enamorado Se ha pegado a mi marquilla, se besaron en la proa Al amanecer el día Al amanecer el día, se besaron en la proa Al amanecer el día, con la ley caracola Cantando solada el día